Y arriba las viejas, pero con mucho respeto yo prefiero la nueva Quieras como me doliste, que te he cambiado por dos de quince Como tú ya tenías treinta, pues sí que pa' reponer En el día vieja te vola, no sabes agradecer En el día que te largaste, de puro gusto hice un fiestón Todo tiene amanecidos, le di vuelo a la pasión No me arroba el forever, ya dos hay a este viejo Mira como ando tomando, sufriendo y llorando Que grande es mi pena Y en Chicago, no te estreñarte Si yo ando de fiesta en fiesta Y al mando este veneno, sarregando mentiras Si yo nada te hice Ahora pa' que se te quite Che vieja traitora, traigo dos de quince Música Quieras como me arrepiento, que triste estoy con mis quinceañeras Y cuando te rogué, hasta pa' hacer el amor Pero yo no levantario, porque ya duermo con dos Y eras tomando, tomando, sufriendo, llorando, que grande es mi pena Y en chingados de extrañarte, si yo ando de fiesta en fiesta Ya no andes de veneno, está regando mentiras, si yo nada te hice Ahora pa' que se te quiten, che vieja, treintona, traigo dos de quince Ya no andes de veneno, está regando mentiras, si yo nada te hice